Bienvenidos a otra producción de Vertiente Musical. Cantor chaqueño, nacido en Puerto Tirol, el 3 de marzo de 1922. Estamos hablando de Emeterio Fernández. Sus inicios los realiza en el trío del bandoneonista y acordeonista Néstor Amarilla. En la década del 40 se incorpora el famoso Cuarteto Santa Ana de Isaaco y Montiel. Y a finales de dicha década integra el trío Coco Marola. A comienzos de los años 50 integra el conjunto del acordeonista Miguel Repiso e Isaaco Abitbol. Para luego continuar con el trío de Isaaco. Colaboró con diferentes conjuntos en escenarios y o grabaciones. Como los hermanos Pilepich, Raulito Barbosa, Coco Cini, Polito Castillo, entre otros. En esta oportunidad traemos una grabación del año 1974. Para el disco Cantares de Yahuarón. Así era el seudónimo del coronel, poeta y letrista Diego Perkins. Lo acompañan a Emeterio en esta grabación las guitarras de Mateo Villalba, Bartolomé Palermo y Ramón Chávez. Vertiente musical. Soy Forastero. Vengo de lejos, amigos míos, aquí mis señas les voy a dar. Vengo de lejos, soy de corrientes, soy forastero del liberal. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho juego en el agua, soy forastero del liberal. Y como el toro me afirmo al suelo, cuando me quieren atropellar. Y cuando en sueño levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chajá. Traigo en el alma brillo de luna y el silbo dulce del pajonal. Canto en mi oídos desde la cuna, soy forastero del liberal. En mi guitarra las cuerdas tensas, traigo templada para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo, y es siempre fraco mi caminar. Pero prevengo ya que la ofensa, porque el insulto no se aguanta. Y porque el filo de mi cuchillo, tiene venenos de llarará. A todos tengo por mis amigos, a todo voy o a respetar. Digan paisanos, griten conmigo, viva la patria, bella heredad. Y a vos te digo, linda morena, que yo coateche con sola. No tengo esquina, soy yerba buena, soy forastero del liberal. Donde estarán De Emeterio Fernández y Yaguarón ¿Dónde estará mi madre, mi viejecita? ¿Dónde estará mi novia, mi dulce amor? Una estará en el cielo, en alguna estrella La otra seguramente en alguna flor ¿Dónde estará mi novia, mi dulce amor? ¿Dónde estará pregunta con toda el alma? ¿Dónde estará pregunta mi corazón? ¿Y a dónde tendrá que irse para encontrarla? Este reclamo triste de mi canción Una canción dolorida que jamás callará La onda pena que agita la flor no marcha de mi soledad Canción de amor al vacío Que se va, que se va Con voz quebrada clamando ¿A dónde, Dios mío, adónde estará? Nunca tendré de nuevo calor de nido Junto al regazo tibio que tuve ayer Nunca la borrachera del bien querido Junto al suave aroma de una mujer No buscar en el mundo, madre adorada Ni correré camino en el amor Porque en la amarga selda de mi destino No tengo más consuelo que esta canción Una canción dolorida que jamás callará La onda pena que agita la flor no marcha de mi soledad Canción de amor al vacío Que se va, que se va Con voz quebrada clamando ¿A dónde, Dios mío, adónde? ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Ñandiyara De Emeterio Fernández y Yaguarón Ñandiyara Ñandiyara Recibe mi suegolas Queja piadosa Que voy a elevar Oh, mi Dios Tú que miras todos de dentro sin fijo Sobrando te pido Que tengan mis hijos un poco de pan Son hijos de criollo golpeado y sugerido Acaso despojo de pájaro herido Que quiere volar No puede más aletear siquiera Porque lo quebró la mala intención De un ladrón de afuera Ñandiyara Mi sueño dorado Es tierra y arado Para trabajar Ñandiyara Mi ambellara Dará tus semillas Si hay locro y astilla Con que cocinará Oh, mi Dios Si tiende la mano Por nuestros anhelos Mirando tu cielo Mis buenos paisanos Así cantarán Tú quedas al sur Como enojo de espiga Deja que te rece Deja que te diga Una y otra vez Pleno de emoción Que ha llegado el día Que por fin la fe Llena el corazón De la patria mía Llámame de mis recuerdos De Emeterio Fernández Y Yaguarón Dos palomas Pico a pico Bajo el cielo Caragüí Vos y yo pulpa Y hocico Vos y yo cuñata Y cuando el fuego Te quemaba Bajo la piel Morotí Solo yo Te consolaba Solo yo Cuñata Y Solo yo Te consolaba Solo yo Cuñata Y Llámame de mis recuerdos Llámame de mi querer Busco el licor De una boca Y su perfume Y su perfume A clavel Quiero miel Para mis labios Quiero quemarme En su piel Llámame de mis recuerdos No me preguntes Por qué Llámame de mis recuerdos No me preguntes Por qué Voy buscando Por el cielo Una estrella Que perdí La que llevas En el pelo Solo vos Cuñata Y Para vos Que fuiste Vida Y esperanza Para mí Para vos Brenda Querida Para vos Te canto Así Para vos Brenda Querida Para vos Te canto Así Llámame de mis recuerdos Llámame de mi querer Busco licor De una boca Con su perfume A clavel Quiero miel Para mis labios Quiero quemarme En su piel Llámame de mis recuerdos No me preguntes Por qué Ni quiera saber Su nombre Por qué Por qué No Te lo Diré Compañera mía De Emeterio Fernández Y Yaguaron Cuántas veces de rodillas Virgencita te pedí Que una estrella De regalo Me bajaras Para mí Aquí tiene Me dijiste Una rosa Para ti Y me diste Una moza La mejor De tu jardín Compañera mía De todas De todas las horas Vigilia y aurora De mi noche Irí Dios dejó en tu ser De madre y señora La espuela y el freno Para verme feliz Gracias Virgen de mi huerto Que florecen Que florecen Minta a ti En la moza Que me diste Hay calor De yerotil Virgencita Dame el tono Del silbido Del sol Para que salga limpito Virgen de mi huerto Otra vez Te canta Compañera mía De todas Las horas Vigilia y aurora De mi noche Gris Dios dejó En tu ser De madre y señora La espuela Y el freno Para verme feliz Para verme feliz Para verme feliz Para verme feliz Como el irupé Demeterio Fernández Y Yagorón Oh, qué desesperanza Qué amarga tristeza Qué amargo sabor Hoy vivo en la penumbra Se apagó mi estrella Para mí no hay sol Ya mi dolor es vano Tu boca y tu mano Dijeron adiós Hoy como si una daga Se clavara onda En mi corazón Para siempre tendré que añorar De tus brazos el suave calor De tus labios el fuerte licor Que tanto bebí Ni podré morochita olvidar Cuántas veces rojando pedí Que vinieras a ver mi amor Llamándote así El sueño de mi vida Bruto de la costa De mi Paraná Ven, dulce prenda mía Que la sombra amiga Nos espera ya Ven, que juntos haremos Flores hermanos No olías bajo del ceibal Ven, que me desespero Porque tengo miedo De no verte más Y ya ves, morochita, ya ves Que era justo mi extraño temor Ahora sos una nube, una flor Flor del virupé Que en las aguas del río se va Alejándose cada vez más Mientras clama en la orilla mi voz Diciendo Volver Él es la fe Gracias.